Saludos amantes del deporte rey, sean bienvenidos a José y la pasión del fútbol. El domingo 28 de julio culminó la décima fecha de la fase regional del torneo de reservas 2024 y los resultados quedaron de la siguiente manera. Empecemos con la Zona Norte o Grupo A. El día viernes 26 de julio se jugó dos partidos. Atlético Grau venció por 1 a 0 a Comerciantes Unidos y Carlos Zamanucci cayó por 1 a 2 ante Universidad César Vallejo. Y el sábado 27 se completó la jornada con estos dos partidos. Unión Comercio venció por 5 a 0 a UTC Cajamarca y Universitario de Deportes venció por 3 a 0 a Alianza Atlético. Dicho tus resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Universitario es el líder con 21 puntos. Le sigue Universidad César Vallejo que tiene 19, Sport Boys tiene 18, Atlético Grau 17, Carlos Zamanucci y UTC Cajamarca tienen 14 puntos cada uno. Unión Comercio tiene 9, Comerciantes Unidos 4 y cierra la tabla Alianza Atlético con 0 puntos. Ahora vamos con los resultados de la Zona Sur o Grupo B. El día viernes 26 de julio se jugó un partido. Sporting Cristal venció por 1 a 0 a Fútbol Club Melgar. El sábado 27 se jugaron dos partidos. Deportivo Garcilaso venció por 2 a 1 a Cienciano y Alianza Lima venció por 2 a 0 a Sport Guancayo. Y el domingo 28 se completó la jornada con ADT de Tarma 2, los chancas 1. Dicho tus resultados, la tabla del Grupo B quedó de la siguiente manera. Fútbol Club Melgar es el líder con 19 puntos. Le sigue ADT de Tarma que tiene 17 puntos. Alianza Lima y Sport Guancayo tienen 16 puntos cada uno. Sporting Cristal tiene 14 puntos. Cienciano y Deportivo Garcilaso tienen 12 puntos cada uno. Cusco Fútbol Club tiene 4. Y cierra la tabla los chancas con 2 puntos. Bueno amigos, esta es la información que les puedo brindar hasta el momento y sigan alentando a su equipo favorito. Por mi muerte esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!